Música Buenas noches, bienvenidos a Carranza 10 Ya estamos en la semana de la primera jornada de liga En el grupo cuarto de segunda edad Ya saben que el sábado a las 8 de la tarde El Cádiz jugará en el nuevo colombino ante el recreativo de Huelva Y hoy ha regresado la plantilla del Cádiz Al trabajo en la ciudad deportiva del Rosal En doble sesión de trabajo Miguel Ángel Badecillo, buenas noches Muy buenas, José Llega la hora de la verdad Pues sí, la hora de la verdad Y el calendario ha creído que en la primera jornada Se enfrenten dos gallitos Dos equipos que están llamados a luchar por el ascenso Y bueno, va a ser un partido, de luego, el más atractivo En mi opinión, del grupo cuarto Pero ante dos equipos que todavía evidentemente No están al 100% Como cualquiera que comience la liga Sin embargo, los tres puntos en juego en el nuevo colombino Van a tener un valor añadido A todo lo que significa un encuentro Ante dos históricos como el recreativo de Huelva Y el Cádiz Cruz de Fútbol De todas formas va a tener el Cádiz un exigente inicio de competición Tanto en Liga como en Copa del Rey Ese primer partido ante el Recre del próximo sábado Luego llegará el Cartagena al Ramón de Carranza Habrá que ir a Murcia a jugar la Copa del Rey Y el Algeciras vendrá al estadio caditano Después de que el Cádiz juegue en el nuevo Los Cármenes Ante el Granada B A priori, son buenas piedras de toque para testar Como puede estar este Cádiz después de la pretemporada Sí, bueno, la exigencia yo creo que es el denominador común De toda la temporada del Cádiz Con todos los equipos que están llamados a estar arriba Y hasta cierto punto yo creo que puede ser hasta bueno Que esa exigencia comience desde la primera jornada Con esos primeros partidos que van a ser complicados Porque en buena forma los equipos que suelen estar arriba También lo marcan al inicio liguero Es muy complicado como ocurrió la pasada temporada Tener que estar remontando puestos Después de haber pasado unas 15 jornadas Y en este caso si el Cádiz es capaz de meterse entre los primeros En esas primeras jornadas Va a tener mucho camino recorrido En el caso contrario Habría que tener un plus todavía más de esfuerzo Para el final de campaña Pero siempre se piensa en que el Cádiz va a solventar Estos primeros partidos con una buena imagen Con buenos resultados Y que lo que todos deseamos Que ponga tierra de por medio con sus rivales Que van a ser muchos este año en el grupo cuarto Demasiado los que quieren competir Por jugar el playoff de ascenso a segunda división Ya incluso Claudio Barragán Ha admitido que el objetivo es jugar el playoff Y el ser primero es algo que tendrá Que ir marcando el propio desarrollo de la competición Está claro que ya la pretemporada ha dado a su fin Y que al menos ha quedado la buena imagen del equipo amarillo En el trofeo Carranza Quizás más en el partido ante el Atlético de Madrid Que ante el Granada Aunque es verdad que ante el conjunto granedinista Hubo acciones que desde luego se acercaron a la mala fortuna Los dos penaltis en gol en propia puerta Quizás durante todas estas semanas de preparación Nos quedaba esa duda De saber cómo el Cádiz podía afrontar el trofeo Cómo podían ser esas piedras de toque importantes Y salvo por el tema goleador El resto se puede decir que el Cádiz El trofeo Carranza Lo culminó con una muy buena imagen Que puede servir perfectamente para el propio desarrollo de la liga Sí, yo creo que la imagen del Cádiz ha sido bastante buena Sobre todo a nivel competitivo Teniendo enfrente los rivales que tenía En partidos muy exigentes Tanto en la primera semifinal como en el partido de Consolación En el tercer y cuarto puesto Y sobre todo con ganas de ver también A muchas caras nuevas ya en un partido con esos tintes Y la verdad que yo creo que ha sido notable La imagen que ha dado el Cádiz Esas caras nuevas Evidentemente todavía falta conjunción Sobre todo entre los nuevos fichajes También es cierto que deja en evidencia Que si todavía el equipo se puede reforzar En estos días que queda de mercado Pues será bienvenido Pero en líneas generales yo creo que la imagen ha sido buena Al menos eso es lo que se ha palpado entre la afición Una vez que terminaban los partidos Como se va desarrollando Un Cádiz que se ha mostrado en el trofeo A lo que aspira a ser con Claudio Barragán Un equipo solidario Un equipo con esfuerzo Un equipo que presiona Y que además puede aprovechar sus cualidades ofensivas Como se vieron ante equipos como Atlético de Madrid O el propio Granada El debe sin duda del Cádiz en esta pretemporada El tema de los penaltis Hay una realidad en el trofeo de la sal Ante San Fernando y Jerez Deportivo Fútbol Club El Cádiz solamente fue capaz de anotar dos penaltis O los mismos dos que anotó solo en el trofeo Carranza Parece que desde los 11 metros Desde luego la suerte anda bastante esquiva Hombre, lo que es una tanda Lo que es una tanda desde luego Te lleva a pensar Un hipotético playoff En Liga es evidente que habrá uno o dos especialistas Que serán los encargados de las penas máximas Durante los partidos cuando eso ocurra Pero sí es verdad Que la tanda de penaltis No ha dejado desde luego buena imagen Pero bueno, tampoco en eso hay que achacárselo al equipo Está en época de rodaje También el esfuerzo físico ha sido muy grande En esos dos partidos Que no se llega igual a un final de partido Con mucho cansancio No se piensa igual de bien Cuando tienes que lanzar el penalti Pero bueno, evidentemente está entre Una de las cosas que hay que mejorar Que desde luego Claudio Barragán Habrá tomado buena nota Y durante la temporada También hablará sobre ello con los futbolistas Sobre todo el tema de los lanzadores Parece una realidad que el lanzador de esta temporada Va a ser Abel Gómez Que no pudo estar en el trofeo Carranza Por lesión Que parece que va a llegar siempre más a Huelva Y va a ser el que va a tener la responsabilidad Hay otros hombres dentro del equipo Como pueda ser perfectamente Hugo Rodríguez o Quique Márquez Que pueden tener protagonismo en esa faceta Pero todo indica que Abel Gómez Va a ser ese hombre a balón parado Del equipo de esta temporada Sí, ya lo hemos comentado Durante las retransmisiones del trofeo Que Abel Gómez Ya en la Liga de Fútbol Profesional Cuando se le ha visto Un futbolista importantísimo Tanto en lanzamientos de faltas colgadas al área En lanzamientos de córner Incluso en lanzamientos de faltas directas Si es importante un futbolista En esa faceta En la Liga de Fútbol Profesional Que no se puede decir de él Que lo pueda conseguir también En la categoría de bronce Es un debe que ha tenido el Cádiz En las últimas temporadas Con esa tarea específica De los lanzamientos a balón parado Y esperemos que este año La estrategia mejore en ese sentido Rematadores tenemos Y lo que hace falta evidentemente Son hombres que surtan de balones A esos delanteros En ese tipo de jugadas Y yo creo que con la presencia de Abel Gómez El equipo gana muchísimo Hablando de delanteros por cierto Una estadística cuanto menos sintomática Ninguno de los tres delanteros del Cádiz Ha conseguido marcar goles En esta pretemporada Es verdad que la mayoría de los minutos Los ha jugado Lolo Plath Que Gullison Cuero solamente Disputó los 90 del partido Ante el Atlético de Madrid Que Dani Guiza ha salido dos ratos Que apenas suman media hora Pero los delanteros por ahora Están con la pólvora mojada Sí, incluso Lolo Plath Tampoco ha jugado todos los partidos Porque en los primeros encuentros De pretemporada Román ha tenido casi tanta O más presencia Sobre el terreno de juego Que el propio Lolo Plath Que ha sido por cierto Chiclanero el máximo goleador Del equipo en esta pretemporada Sí, y que curiosamente No ha participado en el trofeo Porque ya habían llegado los delanteros Que vienen a ser Los que van a completar la plantilla En esa posición Bueno, tampoco Es una estadística que es llamativa Pero tampoco es significativa Porque desde luego Creo que no afecta Lo que realmente tiene la plantilla En esa faceta Yo creo que hombres como Como Dani Guiza El propio Lolo Plath O Wilson Cuero Son futbolistas Completamente diferentes En ese aspecto Yo creo que Claudio Barragán Va a tener más versatilidad A la hora de plantear Los partidos Que es lo que necesiten Cada momento En esa punta de ataque Tampoco se descarta Que el Cádiz Pueda incluso firmar A otro hombre No delantero centro Pero sí Por esas posiciones Hasta que no termine el mercado Desde luego no se va a saber Pero como ya decimos En este año Tenemos Esa versatilidad En ese puesto Que en otras temporadas No teníamos Tenemos un delantero Como Wilson Cuero Que es de un corte Que hacía muchas temporadas Que el Cádiz no tenía Un delantero de Briega Un delantero de trabajo De balón aéreo Sí, sí Y además En esta categoría Que estamos viendo Que el Cádiz Va a tener Unas defensas en frente Muy pobladas En la que va a ser difícil Encontrar hueco Tener un delantero Que sea capaz De bajarte un balón Que sea capaz De jugarlo de espalda De darle a un compañero De frente En la frontal del área Eso es algo Muy complicado de conseguir Yo creo que el Cádiz Este año Con Wilson Cuero Lo ha conseguido Y en el caso De Dani Huiza Aparte Ya toda la polémica Que haya podido traer Sus fichas o no Es innegable Que es un futbolista Con una calidad tremenda Que yo no dudo De su implicación Y pudimos ver Con una pequeña gota De muestra De lo que puede dar Con esa jugada En apenas unos minutos Que tuvo en el trofeo Carranza Recibir un balón De espalda Y casi en un metro Darse la vuelta Y sacarse un tiro Que tiene el guardameta Que enviar a córner Eso está al alcance De muy pocos futbolistas En esta categoría De bronce Y yo creo que Si esos dos delanteros Entran en conjunción Se asocian Bien con los hombres Que va a tener alrededor Tanto media punta Como ala Estamos hablando De una delantera Que desde luego Va a ser peligrosa De todas formas Son tres delanteros Completamente diferentes Y da la sensación A priori Por lo que hemos visto En la primera temporada Que quizás Desde segunda línea Se pueda tener Hasta más protagonismo Cara a gol Que no sería De extrañar Que cuando termine la temporada Veamos a hombres Que se sumen Desde esa segunda línea Que llevan un número Importante de goles Hay que recordar Por ejemplo Mantecón Que marcó en el trofeo De la sal El gol de Alberto Quintana En el trofeo Carranza De futbolistas que También tienen que dar Ese paso al frente Desde la zona Del centro del campo Si sobre todo Hombres que quizás En temporadas anteriores No han estado En esa faceta Demasiado afortunados Como son el caso De Hugo El propio Quique Márquez Que son futbolistas Que tienen una gran calidad técnica Pero necesitan Deberían pisar más áreas Estar en esa posición De gol Este año No tenemos la figura De Villar Que era un hombre Que te dotaba Además de asistencia De una cantidad importante De goles Pues eso hay que suplirlo Con otro tipo De futbolistas Y en este caso Tenemos también A un hombre Como es Álvaro García Que tiene también Bastante gol Salvi Que es un hombre Que se incorpora También bastante al ataque Yo creo que va a ser La clave De la faceta O la hora del Cádiz Que los hombres Los medias puntas Se incorporen A ese tipo de jugada Y puedan ver puertas Con mayor facilidad Habrá que esperar Lógicamente El primer once Titular de Claudio Barragán Que puede generar O no sorpresas Saber si Salvi Le gana o no La partida a Hugo Si en la banda izquierda Estará Álvaro Quique Márquez Parece segura La participación De Abel Gómez En ese doble pivote No sabemos si Junta Garrido O Junta Bantecón En el centro del campo En la media punta Fran Machado Parece ser Hombre seguro Por detrás del delantero Que elija Claudio Barragán Para ese primer partido Para ese primer envite Y donde desde luego Parece que no hay dudas Es en defensa Quizás sea la posición O las posiciones Que tenemos Más claras A la hora De la posible decisión De Claudio Barragán La dupla Servando y Josete Gana fuerza Si yo creo que El tema de la defensa Es el ejemplo Que podemos tener En las primeras jornadas De que se va a buscar Continuidad Sobre todo En el principio de liga Con hombres que ya conocen Lo que quiere Claudio Que ya continúan Del año pasado Y bueno En un primer caso Tanto Tomás Como los dos centrales Servando y Josete Garrido En el centro del campo Fran Machado En media punta O Quique Marque O Hugo Pues seguramente Van a ser Lo que acumulen La mayoría de minutos En esas primeras jornadas Mientras que El resto de futbolistas Van entrando poco a poco Van conociendo Lo que quiere el entrenador Lo que necesita el equipo Pero cuando se apuesta Por la continuidad De unos futbolistas Está claro Que ya ese camino Que tiene el recorrido Tienes que aprovecharlo Yo creo que Claudio Barragán En ese aspecto Lo tiene bastante claro Aunque también Si hay algún futbolista De los nuevos que han llegado Se acopla De manera rápida Y entiende Lo que tiene que hacer Yo creo que no va a tener Ningún problema Tampoco en ponerlo Otra cosa diferente Es el tema de la portería Porque Alberto Cifuentes Jugó el partido Ante la Atlántica de Madrid Paul Ballester Jugó el partido Ante la Granada La salida de Guillelara Como ha cedido En las próximas horas Es una realidad Y yo diría Que es complicado saber Quién va a ser El guardameta elegido Por Claudio Puede partir Con algo de ventaja Alberto Cifuentes Por eso de su veteranía Pero ni mucho menos Sin esperar Que Paul Ballester Se lo pueda poner complicado Si parece que En primera línea De la parrilla Está Alberto Cifuentes Pero hay que tener en cuenta Primero Que son dos grandes porteros Para la categoría Tanto él Como Paul Ballester Y Está Cifuentes Con todo demostrado ya Paul Ballester Todavía con muchas cosas Por demostrar Pero ahora lo que hemos dicho En el primer momento Que llegó Que es complicado Encontrar Un portero Tan joven Menor de 23 años Que haya jugado Una temporada entera En un equipo Que no sea un filial En segunda división Sí, sí Además que tiene La sensación que da De un portero ya cuajado En la categoría A pesar de su juventud Como tú bien dices Pero es que además En el caso de Paul Ballester Está esa cláusula De tener que jugar Diez partidos Antes de la primera vuelta Para que no se pueda No lo pueda repescar El Málaga Que no significa Que lo vaya a hacer Pero cabe esa posibilidad Entonces queda saber Cómo se va a gestionar En ese aspecto La temporada para los dos Y además porque Tienen que ser Diez partidos de Liga No valen Ni siquiera los de Copa del Rey Por eso te digo Y estamos hablando Que de aquí Al mercado de invierno Porque ahí tendría Entre 16 y 17 partidos De la temporada O sea Se supone que casi La mitad o más Tendría que jugarlo Paul Ballester En este caso Pues vamos a ver Cómo lo gestiona El técnico Pero a mí Desde luego Es algo que Me da muchísima tranquilidad Tener dos porteros Como los que tenemos Y evidentemente El Cádiz En ese aspecto Yo creo que Ha mejorado En la portería Con la llegada De estos dos guardamientos Quizás podamos estar Ante un portero Que juegue en casa Y un portero Que juegue en fuera Porque la alternativa sería Por eso te digo Que va a ser curioso Va a ser curioso Ver cómo se gestiona Esa situación Ya tenemos al recreativo De Huelva Prácticamente a la vuelta De la esquina Un recreativo Que en esta misma semana Se ha reforzado Con dos futbolistas Cedidos por el Sporting De Portugal Que también ha tenido Algunas salidas Uno analiza la plantilla Y casi no encuentra Futbolistas del todo conocidos ¿No? Futbolistas de renombre O futbolistas con experiencia En la categoría Cuanto menos a priori Es una gran incógnita Saber cómo va a funcionar Este recreativo de Huelva Que tiene hasta Hasta entrenador nuevo Sí, es una incógnita Por muchísimos aspectos En primer lugar Porque como suele ocurrir Este tipo de clubes Que bajan de categoría La categoría de bronce No se puede asumir La mayoría de las fichas Que tienes en la categoría de plata Además con una situación económica Muy muy complicada La que ha mantenido el recreativo Durante todo el verano Y si a todo eso le une La exigencia que va a llevar Cada jornada Además empezar en casa Jugando contra un Cádiz Club de fútbol Ahora mismo es una verdadera incógnita Yo creo que hasta los propios aficionados Del recreativo de Huelva Todavía no se han hecho al cuerpo A la categoría A la que van a tener que jugar Y están a la espera De ver cómo va a responder el equipo Como te has dicho Un equipo que no está basado en nombres Que en principio está basado en futbolistas Que el técnico necesita Para esta categoría Pero desde luego que es muy complicado El grupo cuarto de segunda división B Y ya tenemos experiencia suficiente No solo nuestra Sino también de otros equipos Que el descenso de categoría No te hace evidentemente De manera automática A estar arriba Hay que luchar muchísimo En cada jornada En este grupo cuarto Para ser un fiel candidato Al ascenso Y vamos a ver Qué imagen da Sobre todo en estas primeras jornadas Que suelen marcar muchos equipos Como el Recreativo de Huelva A priori que está menos rodado También que el Cádiz Porque los fichajes del Recre Prácticamente han sido todos A última hora Sí, además todavía está buscando futbolistas Con el que cerrar el mercado Incluso se ha hablado del posible interés Sobre Irán Cabrera Algo que ha reconocido el propio Recreativo de Huelva Pero que está mirando Incluso por Aurestia en la portería Mirando otras opciones En el caso de Aurestia Estamos hablando de un equipo Que todavía no tiene cerradas Dos posiciones importantes Como el de la portería Y el de la delantera Para mí los dos puestos más importantes Para echar arriba en segunda división B Mantener la portería con pocos goles Y conseguir un gran número de dianas Y en ese aspecto Yo creo que es un gran ejemplo De lo que está siendo el Recreativo de Huelva Eso no significa que vaya a ser un rival fácil Ni mucho menos Lo que sí está claro Que todo el mundo Ahora mismo tiene dudas De cómo se va a comportar el equipo En este inicio liguero Y lo que desde luego es un ejemplo De la afición del Cádiz Aunque no hay cifras oficiales La última noticia Relacionada Respecto al número de socios Para esta temporada Ya superaba los 10.000 abonados Se coloca casi Como el primer equipo En el número de abonados En esta segunda división B Y en toda España Es el vigésimo equipo En número de seguidores Fidelizados para la nueva campaña Pues sí Un dato que siempre da pena Porque ver lo que este equipo mueve Y estar en la categoría que está No corresponde Ni mucho menos lo deportivo Lo que es la masa social que tiene Pero bueno Ya lamentablemente Estamos acostumbrados El Cádizmo ha vuelto a responder Es cierto que también Desde el club Se ha ayudado a eso Con una campaña de abonados Con unos precios Bastante buenos Y bueno Pues la marea amarilla Está ahí ya Preparada para incluso Viajar a Huelva Con muchísimas Muchísimas peñas Ya organizando Ese desplazamiento Las entradas A la venta En el propio Las propias taquillas Del Ramón de Carranza Y yo creo que ya Todo el mundo deseando Desde que comience la liga Ya dejar atrás Todos los malos recuerdos Del final de la pasada temporada Y pensar en Ir per el daño A per el daño De nuevo Y encontrarnos En una situación De privilegio Como fue la de La de la pasada campaña Quedando primero Y teniendo esa Esa doble opción Que no se pudo dar Pero evidentemente Todo el mundo sabe Que quedando campeón Tiene muchísimas más opciones De ascender Que no haciéndolo Y eso que no ha sido Un trofeo con demasiada afluencia Quizás de las Peores afluencias De los últimos años Se habla de en torno A una media de De 6.000 personas En las gradas Del Ramón de Carranza Algo que nada Va a tener que ver A priori Con la competición liguera ¿No? Donde esa cifra Perfectamente se puede duplicar Y el Cádiz ya Con la marcha del Real Oviedo A segunda división Si va a ser en ese sentido El rey De la segunda vez Sí, bueno Evidentemente Pues va a estar En la cabeza De aficionados De En cada domingo Cada dos domingos En el Ramón de Carranza Sobre el tema De la afluencia Del trofeo Incluso con esa cifra Que a nosotros Nos parece corta Viéndolo Comparándolo Con lo que vemos En liga Podríamos estar hablando De los trofeos Veranigos Que más afluencia tiene Porque si lo comparamos Con otros Incluso verá Las gradas Muchísimas más desiertas De lo que se vio El Ramón de Carranza Pero bueno Como decimos Que ese es Un punto a favor Que siempre va a tener El Cádiz Que es de su afición Y esta temporada Va a estar ahí Apoyando Apretando Desde la grada En los desplazamientos Y esperando Que por fin Que tengamos Un final feria Final de temporada Que desde luego Es lo que más se merece Esta afición Quizá lo complicado De este año Va a ser Vela Un equipo de primera división En Copa del Rey En el Ramón de Carranza Viendo lo complicado Que se le ha puesto A su vez El torneo del KO Para los amarillos Con ese primer partido Ante el Real Murcia La condomina Luego tendría que enfrentarse De nuevo Como visitante Al ganador De una eliminatoria Donde hay un equipo canario Y un equipo marileño Llegar a una tercera eliminatoria Donde todas las papeletas Indicaría que el Cádiz También podría actuar Como visitante Y ahí ya Tener la posibilidad De jugar Los dieciséis sábados De final de la Copa del Rey Este año parece que El torneo copero Lo vamos a mirar de lejos Si al igual que otra temporada Pues lo hemos tenido más fácil Aunque si es verdad Que el Cádiz Para que quede sento De una de las eliminatorias Parece algo Totalmente imposible Lo del bombo De la Federación Española Y el Cádiz Desde luego es de estudio Pero bueno El tema de la proximidad Proximidad a Cádiz-Murcia O proximidad a Cádiz-Mensajero De La Palma Creo que es el otro La cercanía Desde luego es poca Pero bueno Siempre es una competición Que se tiene mucha ilusión Se suele jugar Con futbolistas Que a lo mejor Son menos habituales Aunque el año pasado Vimos que en algunos encuentros El Cádiz estaba casi obligado A jugar Como si fuera un partido Trascendental Desde el propio club Se vendía así Y bueno Vamos a ver lo que pasa El primer envite Desde luego es complicado De jugar en la condomina Pero el Cádiz Desde luego está llamado A ser favorito Ante cualquiera De los rivales De esa categoría Sobre todo porque Este año de la plantilla También es verdad Que es un poco más amplia Y ni mucho menos Se puede obviar La participación Durante la pretemporada De jugadores de la cantera Como Pablo Molina Alberto Quintana Sergio Manu Sánchez Han sido habituales Y porque no pues También pueden tener En la Copa del Rey Su participación Porque han demostrado Ante un Atlético de Madrid Ante un Granada Que son futbolistas Muy útiles para Claudio Sí, además cuentan Con la ventaja De que ya el técnico Los conoce De la temporada pasada Han entrenado buena parte De la campaña anterior Con el primer equipo Aunque no han tenido Participaciones en Liga Pero como es el caso De Pablo Molina Y Alberto Quintana Pues yo creo que ya El técnico los considera Casi jugadores De la primera plantilla En el caso de Pablo Molina También por el tema De Andrés Sánchez Que va a tardar todavía En volver unos meses Y en el caso de Alberto Quintana Pues un futbolista Que está llamado A tener minutos Al menos yo creo Que sería necesario Porque ha demostrado Que es un futbolista válido Que evidentemente Todavía tiene muchísimo Que aprender Pero como mejor Se aprende desde luego Y creo que en su caso Pues será así Con minutos Y bueno Siempre es bueno Tener a un futbolista De la cantera Para ayudar Al primer equipo Y en una posición Que yo creo que Es bastante importante Como la del centro del campo Aunque no queda muy claro Si Claudio lo ve Más de medio centro De media punta Yo creo que incluso Es bueno Que el futbolista Tampoco sepa Dónde puede encajar Porque así se convierte En un futbolista más completo Es un hombre que Además de tener Un buen trato de balón De pensar muy rápido De tener las ideas muy claras Tiene llegada a gol Como ha demostrado En el propio trofeo Un futbolista peligroso En las inmediaciones del área Y eso yo creo Que el técnico Sabe que puede Sacarle muchísimo más rendimiento Incluso trabajando Con él en las dos posiciones Y estoy convencido De que Claudio Si tiene algo que pulir Que es evidente Que lo tiene todavía Que hacer En el caso de Alberto Quintana Lo va a hacer De todas todas Va a ser una temporada larga Donde seguro todos Van a tener Su participación Su cuota de protagonismo Y lógicamente Aquí vamos a estar En toda la red de 8 Muy pendiente De lo que dé De si el Cádiz Con los partidos en directo Y por supuesto Con nuestro Carranza 10 Todos los días A las 10 de la noche Muchas gracias Por este análisis Un placer Nosotros nos vamos Mañana a las 10 de la noche Nueva cita con Carranza 10 No se lo pierdan Adiós Otro 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 Otro